De Cochabamba, Caporales, Virgen del Perpetuo Socorro. El tema que en sorteo les ha tocado a ellos es el ritmo negro de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. Aquí están los Caporales, Virgen del Perpetuo Socorro. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Salla Boliviana, Salla, Salla de los Yungas. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Salla Boliviana, Salla, Salla de los Yungas. Salla Boliviana, Salla, Salla, Salla de los Yungas. Salla Boliviana, Salla, 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 Salla. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Vamos a bailar, Salla Boliviana. Vamos a bailar, Salla Boliviana. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. El ritmo negro, Salla, 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 Salla de los Yungas. Westview, Salla, 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 Salla. Salla Boliviana, Salla, 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 Salla. Apro boliviana, apro boliviana, sabor moreno, vamos a bailar la ensaya, el ritmo negro, que no se acabe la fiesta de los morenos, que no se acabe la fiesta de los morenos. Vamos a bailar la ensaya boliviana, vamos a bailar la ensaya, el ritmo negro del corazón, el ritmo negro. En busca del primer lugar, Caporales Virgen del Perpetuo Socorro, como dato informativo, estos caporales el pasado año ocuparon el tercer lugar en el primer Festival Nacional de la Saya.